Los famosos breviarios del Fondo de Cultura Económica, una colección que ha intentado transmitir el conocimiento universal a través de textos breves, serios, sintéticos, sobre distintos aspectos del conocimiento humano, filosofía, psicología, historia, textos importantes que se han publicado en esta colección. Ahora les voy a leer una lista de títulos que acabamos de publicar, de reeditar, de libros que ya estaban ahí, que son verdaderas joyas. Aaron Copland, por ejemplo, el famoso, importantísimo compositor norteamericano del siglo XX, uno de los más importantes, escribió este libro, Cómo escuchar la música, que es una verdadera lección para cualquier lector que le guste la música, cualquier tipo de música, este libro le descubre los secretos que hay detrás de la composición, las cosas que hay que observar. Y dice una frase muy elocuente, Aaron Copland, Cuanto más se conozca sobre la música, más grande será el goce de escucharla. Hay que leer ese libro, Aaron Copland, Cómo escuchar la música. Es un breviario del Fondo de Cultura Económica y cuesta solamente 95 pesos. O este otro que también acabamos de reeditar, de María Zambrano, El hombre y lo divino. Esta filósofa española del exilio, que estuvo en distintos países de América Latina después de la guerra civil, y que tiene una obra muy extensa, finalmente fue reconocida en España en su obra, obtuvo varios premios, entre otros el Cervantes. Es una filósofa, pero una filósofa que escribe muy bien, de ahí que ha ganado ese premio literario. Y este libro, El hombre y lo divino, es un libro que ahora reeditamos, publicada originalmente en 1955, 145 pesos. O este otro, importantísimo también, Los rollos del mar muerto, el descubrimiento de los manuscritos bíblicos. Es un libro que, es un acontecimiento, ese descubrimiento de esos rollos del mar muerto, así se los conocieron, que se descubrieron en 1947, y que dio un giro al conocimiento de los textos bíblicos. Y escrito maravillosamente por Edmund Wilson, como una especie de thriller, buscando qué son esos manuscritos, qué significan, cuál es su trascendencia. Un libro también imperdible, Los rollos del mar muerto, el descubrimiento de los manuscritos bíblicos, de Edmund Wilson. Publicado originalmente en 1977, ahora lo reeditamos, y cuesta 99 pesos. Leonardo, de Martin Kemp, otro breviario. La historia de este personaje, de este genio absoluto, Leonardo da Vinci, escrito por Martin Kemp, uno de las más grandes autoridades del tema, profesor de la Universidad de Oxford. Es un libro necesario para acercarnos al conocimiento de este genio absoluto, como dije, Leonardo da Vinci. Publicado originalmente en 2006, ahora hacemos una reedición que cuesta 122 pesos. Heidegger, escrito por George Steiner, un libro sobre el filósofo, uno de los filósofos más influyentes del siglo XX, escrito por un autor importantísimo, George Steiner, recientemente fallecido, el año pasado, en el 2020, reconocido como quizá el más o uno de los más grandes eruditos de Europa. Heidegger, de George Steiner, otro breviario del Fondo de Cultura Económica, cuesta 110 pesos. Cristianismo primitivo y paideya griega, de Heidegger, Werner Wilhelm Heidegger. Es la exposición de lo que significó la expansión de la cultura griega, y gracias a la cual se llega, gracias a las conquistas de Alejandro Magno, lo cual permite crear las condiciones para que el cristianismo se expanda y se crezca como religión al convertirse en la religión universal que fue, que sigue siendo. De Heidegger, cristianismo primitivo y paideya griega, un breviario del Fondo de Cultura Económica, que ahora reeditamos, originalmente fue publicado en 1965, ahora lo reeditamos y cuesta 95 pesos. Psicoterapia y humanismo, ¿tiene un sentido la vida? Este es otro breviario, el autor es Victor Emil Frankl, este psicoanalista, este importante autor, es fundador de la llamada Tercera Escuela Vienesa, y este libro reúne un conjunto de ensayos que explican su enfoque teórico sobre el psicoanálisis. Un psicoanalista austriaco muy importante, contemporáneo de Freud, que fue parte cercano a él y finalmente derivó a una posición un poco distinta que fue llamada la Tercera Escuela Vienesa. Psicoterapia y humanismo tiene un sentido la vida de Frankl, otro breviario del Fondo de Cultura Económica que cuesta en esta nueva edición 115 pesos. Y finalmente les comento uno último. Ashton, Thomas Sutcliffe Ashton, la revolución industrial 1760-1830. Es una historia de la revolución industrial, entendida no como una revolución técnica, no solamente como una revolución en la producción industrial, sino que es una revolución social. Hay la transformación total de la sociedad en todos sus sentidos. Esto es lo que cuenta en este libro, en este breviario del Fondo de Cultura Económica, la revolución industrial 1760-1830 de Ashton, Thomas Sutcliffe Ashton, y cuesta 135 pesos. Estos son algunos de los breviarios que hemos publicado recientemente y que dan una idea de la potencia, de la fuerza de una colección como esta y de su contenido. Importante, muy importante esta colección. Breviarios del Fondo de Cultura Económica.